¡Vamos al sonar! ¡Van vinciendo un nuevo día! ¡Para que muera de la herida! ¡Y al sol salvo y no! ¡Se va a ganar, se va a ganar los que llega! ¡Se va a ganar los que llega el mayor gira sin reservada! ¡Vamos, no bienito! ¡No espero el pensamiento de Patito, abierta a los tocos! ¡Saya la mayor gira! ¡Fan atentido un poco, llegándole los cortocos! ¡Van a la distancia! ¡Cuzcando cargar a los ángeles de la guarda! ¡Cuzando no, pues este juego la reservada! ¡Con la marca de su zorro! 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 ¡Con la haga de su zorro! ¡Con la marca de su zorro! ¡Con la marca de su zorro! ¡Con la tiempada de sutitel y al by rebelde! ¡Con la marca de su zorro! ¡Con la Knit 44, a nivel 34, a nivel 34, a nivel 35. ¡Con la marca de su zorro! ¡Con laarchy de su zorro! ¡Con la BulgarDB, a nivel 35! ¡en un себяo por dentro de los judíos! ¡Con laренad 4,tenコουμεinc barely! ¡Con la marca de su zorro! decayó, decayó en su vivienda y la cruz como decían los viejos grandes, los payados del plan de la patata saludo a la gente de Salta, la gente de Chibut, Comodoro arriba Davia muchísimas gracias a toda la Patagonia saludo a la gente de Neuquén también que siguen nuestra transmisión saludo Lucas muchísimas gracias García Ander me esperan con su alborada si el camino lo discusó estamos aquí en los pagos de Montecasero corrientes clasificación provincial de corrientes para el campeonato nacional de Jesús primera noche de tres de la clasificación por el campeonato don Virgenio de Luzo clasifico necesitamos elegir tres representantes de los siete departamentos de la delegación de Uruguay en el palo 3 Juan Ciccunzo en la policía de Uruguay con las tres víctimas montas en la guía de Luzo templó la cuarta y el palo número 2 se tuvo que desmontar el oriental pero se va el centro del paso de los libres suerte Virgenio suerte Virgenio la arpillera de la marca de la amistad prestame corpó arpillera vieja que los tengo tengo ganas de verlo al hombre de Luzo ay, 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 qué lástima qué lástima está batada qué lástima está batada pero ya va a dar suelta la arpillera de la marca de la amistad ahí lo para correctamente don Ramón Ojeda para que quede bien paradita sobre los cuatro cascos y ve como decían los orientales una suelta bien pisada le va a caer en el palo número 2 el jinete Facundo Mesías de la República Oriental de Uruguay se va el 1 se va el ingenio de Luzo vamos, ingenio ay, ay, ay salió del reboneo y se fue ganando la arpillera rumbo a la marona pañadores ahí se dio la arpillera después de un corpón grande y el hombro para los que maten ya parado se queda y ahora se jugó en la rueda que no lo pudo ser pero pensaba a mi bebé si es jinete de campaña y como le sobra mañana de volver así es pasador se tuvo que desmontar la vuelta el jinete de la tierra oriental el vacundo Mesías en el palo número 3 lo veo casicito Juancito Ponce pero es capataz del campo esperando que prepare su monta el hombre del palo número 2 con Hugo con Hugo Quiroz y el paisano el señor Suárez van preparando al escenario Serafín Altamilano que pusieron aquellas notas al viejo puerto Montecasero y voy a encontrar la vuelta de los calles verdes en la primera jornada tierra 30 20 de los calles de los calles de los calles de los calles vamos a estar arrancando nuestra transmisión una tierra colorada que va cantando su nota y ese color en mis gotas que está con barro manchada siempre firme en el color para el mar reuniones con nuevas canciones y el verde de mi paisaje y el verde de mi color el colorcito de misión me voy a matar los número 2 jinete de delegación de Uruguay se llama Facundo Mesías el gauchito de la marca de la chapa el reservado de la marca un poco inquieto en el mar allí de corazón de Estados Unidos pero ahora los escuelos lo orientamos para salir a trabajarlo como acostumbran los quineros orientales de tantos garrones templados me voy buscando la copla del payador de María Grande pensando en la copla que le haría el viejo Juan José Delsi yo vengo desde otras horas de chacras y de cofrero por dentro y de cofrero por mi la rastroja yo vengo a otras horas en los escuelos con mi ser tu y yo poco pero no lo ve nunca lo doy por vencido por vencer en los escuelos en los escuelos en los escuelos que le haría en los escuelos los dos últimos motos que están quedando en la categoría Plinio Limpia la categoría Dada de Chisis que hay en los festivales la categoría Pérez aquella que la inventó el inventó Lidio el inventó Lidio nuestro aquel primer instante de la creencia nuestra aquel aborigen que tuvo que saltar el pelo cualquier foto salvaje para hacer trabajo de andar para los madres para acercar a los huellos en aquellos tiempos de altaña de muerte en alto cuando el oriental Facundo Mesías se llama el don Chito y es de la marca de la llapa de donde el rindo se daña el hombre que baja en los pagos de los pagos de Montblanc ahí se empieza tirando allá por los pagos de pasos de los límites en el capataz del campo los ramones crean allá por los malos pero se vienen rumbo a los palos porque ahí se van a ir la dos última monta en la categoría Limpia ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!